Los lugares donde el gobernador siempre dijo, los lugares que están con problemas, los lugares que sufren, los ciudadanos que están sufriendo. Ahí vamos a empezar a trabajar y a cumplir de lo que el gobernador dejó como prioridad en cuanto asumió esta gobernación. Más allá de montones de problemas que todos saben y es de público conocimiento con respecto a la gestión que tuvo el gobernador, pero igual tomó ese compromiso de que este año, en su primer año de gestión, iba a resolver el problema de los inundados, iba a resolver el problema del río, el cauce del río y de la incomunicación que tenían los pueblos que más sufren. Y lo decía el ministro, cualquier otro gobierno, cualquier otro gobierno, la cantidad de inversión lo hubiese utilizado en otras cosas que seguramente le hubiese sido más redituable en cuanto al tema electoral. Pero como nuestro gobernador, siempre ha destacado esto, de que él va a trabajar de la periferia al centro sin importar las cuestiones de politicaría, sino que las cuestiones que se hagan bien, que se hagan bien para la gente. Por eso es que, y esto lo he aprendido del señor gobernador, de comunicarnos, de mirarnos, de vernos cara a cara, tomar el compromiso y estar hoy aquí cumpliendo con el señor gobernador. Estoy seguro que a él le hubiese encantado estar aquí con ustedes, pero él tomó otro compromiso, otro compromiso de la cual tuvo que viajar y también tender ese brazo solidario que tiene San Luis, que en su momento lo hizo con los inundados, lo hizo con aquellos que estaban sufriendo, y hoy lo hace con un compromiso que ha tomado, por supuesto, de ir y atender a aquellos que también sufren. En los refugiados, en aquellos que necesitan, que abramos el corazón y que lo podamos recibir con los brazos abiertos a quienes hoy en el mundo, que por cuestiones de guerra, por cuestiones de aquello que no podemos entender, hoy están sufriendo. Venimos de Luján también con obras importantísimas, con obras millonarias que hacen a que los habitantes de nuestro suelo, de nuestra provincia, de esa provincia que tanto amamos, de esa provincia que el gobernador permanentemente está trabajando por el bien común de cada uno de ustedes. Así que, bueno, como dijo el ministro, les dejo el saludo muy afectuoso del señor gobernador, del mío, de mi familia, para cada uno de ustedes. Que en esta Navidad pensemos en que va a ser mucho mejor de la cual pasamos la Navidad anterior, pero también que lo miremos con prosperidad al año que viene. El 2017, que a pesar de que en términos de la Nación, el gobierno nacional no encuentra el rumbo, estamos rogando de que pueda tomar las medidas necesarias que nos permita arrancar en la Nación, porque si arranca la Nación para San Luis, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más práctico, que nos devuelvan, que nos paguen lo que no deben para poder hacer mucho más obras. Así que, bueno, todo esto me gustaría que los medios lo puedan difundir de lo que más puedan dentro de la provincia para que vean la realidad, porque muchos de los que vivimos en San Luis, por ahí no tomamos la dimensión de lo que ustedes han sufrido con estas catástrofes, con estos problemas de la inundación, y que el gobierno de la provincia ha tomado como prioridad resolverlos. Así que les reitero el saludo del señor gobernador y les deseo lo mejor para ustedes, para sus hijos y para sus nietos. Muchas gracias. Gracias.